¿Cuántos prisioneros pasaron por el campo? Entre 25 y 30.000. Todos los nombres constan en el registro del campo. ¿Dónde te cogieron? En Suiza. Era mejor, por Italia. ¿Y este libro? De mi casero. Se lo olvidaron al escapar. ¿Quién es Pau Pau? Quiere decir papá impersa. ¡No soy judío! ¡De rodillas! ¡Soy persa! Hemos encontrado a un persa. ¿Y cómo sabéis que es auténtico? Nos ha dicho que lo es. Eso dirá él. ¿Y si niente? ¿Qué es esto, Pau Pau? Es padre, en mi idioma. ¿La capital de Persia? Teheran. ¿Cómo se dice madre? Madre. Anda. A los que más odio en esta vida es a los ladrones y a los mentirosos. Después de trabajar vendrás aquí y me enseñarás tu idioma. Pan. Rats. Carne. Tank. Quiero ir a Teherán y abrir mi propio restaurante cuando la guerra acabe. El farsi es un idioma complejo. Tradúceme al farsi estas 40 palabras. Solo hay 39. Pues añade una a tú. ¿Cuál? ¿Qué te parece verdad? El prisionero lo está engañando. Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Y eso no es lo más difícil, sino recordarlas. Es imposible. Pan. Rats. 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 ¿Cuántas palabras te sabes ya? Unas 1.500. ¿Ya podemos hablar? He escrito un poema. Long and run l'ry ag fab. Estupendo, capitán. Muy bonito. Klaus, si te parece. Yo lo mataría. ¿Y si se escapase? No creo que se atreva. ¿Quién? ¡El preso Resayun! ¿Estabas dispuesto a morir por él en tres arrecua de presos anónimos? Serán anónimos para ti, que no sabes ni su nombre. Pero no son peores que tú. Al menos no matan a nadie. No soy un asesino. Pero te aseguras de que los asesinos coman bien. Estoy muy cansado. ¿De qué? De tener miedo.